Música Damos la bienvenida a este su primer programa Biografías en Política Hoy les quiero presentar a un gran amigo que también está en sus pasos de política Él es Holman Tolosa, Holman bienvenido Hola, mi amigo Dumar, un saludo especial, muchas gracias por la invitación a este espacio tan novedoso Y un placer estar acá en el estudio de sonidráficas Holman, para comenzar, ¿cómo ha sido su campaña política? Mi campaña ha sido diferente, esa es la palabra con la cual califica a todo el mundo lo que estamos haciendo La diferencia, el estar haciendo cosas diferentes a lo que tradicionalmente es la política Causa sensación, causa intriga, ¿por qué no? causa envidia Y lo estoy haciendo no desde ahora, no desde ayer o desde la época en que iniciaron las campañas Sino hace más de 20 años que venimos trabajando de esta misma manera De hecho mi ritmo de vida no se ha alterado precisamente porque siempre hemos estado caminando Hablando con las personas, interviniendo en la solución de algunas situaciones Con personas que nos buscan Y eso es lo que hace la diferencia precisamente que no hemos cambiado Y que lo que estamos haciendo jamás se había hecho en campaña política Bueno, ¿cómo andamos de compromisos por ahí? Bueno, compromisos en campaña son los que definitivamente hacen que un gobierno falle El no tener partido político, en el caso nuestro Yo soy producto de firmas, un movimiento ciudadano Gracias a 4.050 firmas que recogimos Pues nos hace estar libres No tenemos compromiso ni con políticos, ni con contratistas Ni con ninguna clase de estas maquinarias tradicionales Por eso pues podemos con orgullo y con la frente en alto decir Que somos una campaña diferente que quiere también cambiar gobierno ¿Qué va a pasar con el canal si usted llega a ser alcalde? Bueno, esa es una pregunta que a diario me la han hecho muchas personas ¿Qué va a pasar con el canal Holman? ¿Qué va a pasar con lo que usted ha hecho siempre? ¿El canal 6? ¿La tómbola? ¿Las noticias? Pues quiero contarles y aprovechar este espacio para decirles que el canal 6 Primero es una herramienta informativa que es de origen privado Ustedes lo ven en sus televisores a través del sistema de televisión por cable Que ustedes pagan O sea, no tiene nada que ver con el aspecto público Se va a continuar, por supuesto Afortunadamente en este municipio tenemos muchos periodistas ya jóvenes, calificados, profesionales Que pueden hacer este trabajo No tengo ningún problema en que ellos participen Y se va a fortalecer, obviamente El tema de las noticias pues continuará la página web Igualmente que el canal, no hay ningún problema De hecho ya varias personas están interesadas en participar En ser administrador de esta página En seguir nutriendo información Y ya la información es el poder, decimos todos Pero la comunidad necesita, tiene el derecho de estar informado Por eso para mí los medios de comunicación son muy importantes en el gobierno ¿Cuál es el punto fuerte de su programa de gobierno? Bueno, hablar de fortalezas de nuestro programa de gobierno y de nuestra campaña Pues son muchos Principalmente, digamos que nuestro brazo fuerte en todo esto es el trabajo social Que no es de campaña, como lo dije anteriormente Viene de muchos años Y nos ha identificado siempre Las cosas que hemos hecho, que las hemos hecho con el corazón Y con la idea de ayudar Están consagradas en todo el programa de gobierno El ciudadano necesita que sus derechos sean preservados Y tenga acceso a lo que los programas de la nación están diciendo siempre Van los recursos Pero la propuesta general está enmarcada en el fortalecimiento de la economía De que el dinero circule No tenemos empleo, no hay ingresos al hogar Y eso nos preocupa Por eso estamos apostándole a que el comercio principal generador de economía Se fortalezca El comercio es el comercio informal El que tiene su local El campesino, el ganadero Los estudiantes Los profesionales Todos dependemos del sector comercial Piensa como propietarios, como empleados, como proveedores O como consumidores Si hacemos que el comercio venda más Más gente gana Esos recursos que ingresan a un comerciante Se irradian a mínimo 10 personas Y tenemos que hacer que la plata llegue a este municipio El recurso llegue a través de la llegada de personas constantemente Atraídas por espacios urbanísticos bonitos Atractivos, hermosos en el municipio En parques, plazoletas Senderos Que hagan que la gente llegue No solamente el fin de semana Sino a diario A tomarse una fotografía ¿Por qué no? Pero también a dejar recursos cada vez que utilicen un servicio De hotelería De cafeterías De restaurantes De vendedores ambulantes Todo esto llega al municipio Entrega esos recursos Y se irradian Además de los atractivos turísticos Pues eventos permanentes Les hablo que por lo menos cada mes Tenemos que estar siendo noticia Porque Monterrey sea escenario de un evento gigante Y para eso tenemos muchos aspectos Cultura Deporte Gastronomía Artesanías Ganadería Tenemos iglesia Tenemos jóvenes Tenemos una cantidad de cosas por hacer en Monterrey Que nos hemos quedado cortos Entonces la economía La reactivación de este sector tan importante Es mi bandera de gobierno Bueno, me preguntan por ahí ¿Por qué usted no tiene lista al consejo? Bueno, Dumar Esa es una magnífica pregunta ¿Y qué mejor momento para explicarle a la ciudadanía Por qué no tenga una lista al consejo? En primer lugar Porque estamos hablando de dos poderes separados El legislativo y el ejecutivo El legislativo es el que hace las normas Las leyes En este caso los acuerdos municipales El ejecutivo es el que hace que se cumplan O debe cumplirlas Que es el alcalde Entonces son poderes separados Donde el consejo controla al alcalde Esa es la naturaleza del consejo El control político Y tiene que representar esa la comunidad No al alcalde A mí no se me hace Nada fácil entender Porque un candidato a la alcaldía Debe decirle a la gente Que elijan a los 11 que están con él Cuando se suponen que estos concejales elegidos Deben es representar a la comunidad No a un líder político O a un partido del cual es su alcalde Sino a la comunidad Hay 124 candidatos inscritos al consejo en Monterrey La misión de la ciudadanía es elegir a 11 A 11 buenos Y hay muy buenos candidatos Elijamos a 11 que lo representen a ustedes Que eso que ustedes están pensando hacer por sus comunidades Sean los concejales, los voceros ante el gobierno municipal Y controlen al alcalde Le digan que sí a lo que esté bien Pero también le pongan freno Cuando el alcalde quiere sobrepasar los límites Y dejar de hacer derechos por compromisos Entonces a mí me corresponde simplemente hacer una muy buena alcaldía A ustedes elegir un muy buen consejo Esa es la misión del ciudadano Elegir a sus representantes No los que el candidato les diga Que los respalden Porque seguramente estarán amarrados desde la campaña Y no esperen que después un consejo haga cosas buenas por la comunidad Sino que esté a favor del alcalde Por eso dejo en libertad a los ciudadanos Para que elijan un buen consejo Y me elijan a mí como alcalde Bueno Jolman, ya para despedirnos Nos preguntan ¿Usted va a cambiar de número celular y de residencia o va a continuar? Bueno, el número telefónico sería imposible cambiarlo Porque es el que me mantiene informado Y en contacto permanente con la gente Ese 311-222-0662 Ha sido el que siempre he tenido No se va a cambiar Va a ser el mismo para que la gente siga comentando Siga denunciando Siga informando Y a través nuestro se entere mucha gente Es natural y es obvio Que en el aspecto administrativo Pues hay unas líneas privadas Porque pues todo el mundo no puede tener acceso a cierta información Números que el mismo Estado Y los organismos de seguridad le entregan a los mandatarios Pero eso no quiere decir que me desprenda De ese contacto permanente con los ciudadanos Que al final de cuentas Fueron los que me dieron la firma para ser candidato Y serán los que me elijan para ser alcalde Bueno, gracias a usted Y aquí estamos para servir Esperamos les haya gustado este magazine Cortico pero sustancioso Con Juan Mantolosa Candidato a la Alcaldía de Monterrey Bueno, amigo Dumar Un agradecimiento especial a usted Éxitos en este nuevo proyecto Usted siempre sacando cosas nuevas Productos nuevos Y eso solamente sucede cuando hay una mente creativa Muchas gracias a todos ¡Suscríbete al canal!